¡Viva la Nacional de Ingeniería! ¡Viva! ¡Viva la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica! ¡Viva! ¡Viva la Facultad de Ingeniería Carlos Romero Sartén! ¡Viva! ¡Viva! ¡Para nuestra promoción! ¡Promoción 2002! ¡Viva! Chair al Carlom corto. U candidates Los Naciones Agradece por su presencia y su participación y a los señores ministros de la mesa de honor el señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el conquistador Aurelio Padilla Ríos, el epónimo de nuestra promoción, ingeniero Carlos Romero Sartinés, y los padrinos de nuestra promoción, ingeniero Filiberto Rebella Delgado, ingeniero Boris Pablo Martel Silva. Y conjuntamente con el público presente, los invitamos a un brindis de honor en la parte exterior de nuestro auditorio. La nombre de Toca Service innovamos con creatividad de este servidor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. La ceremonia ha concluido. Muchas gracias. Buenas noches.